Ciudadano fue reportado como desaparecido el pasado 23 de mayo por sus familiares. Horas después, los bomberos y la comunidad hallaron el cuerpo sin vida en el río Aures. Por ahora, se desconocen las causas por las cuales la persona cayó al río y murió ahogado. El día 23 de mayo recibimos una llamada del señor Jorge Henao, manifestando que su padre, José Antonio Henao, se encontraba desaparecido desde ese día, más o menos, tipo 6 de la mañana. Que ellos iniciaron un recorrido en donde la última huella que ellos se percataron estaba cerca al río Aures. Por la hora en la que nos informaron, ya empezamos a gestionar todo, por lo cual solicitamos también apoyo de los buzos del cuerpo bomberos del municipio de Río Negro para poder hacer el desplazamiento al otro día y poder realizar la búsqueda en el sitio, en el río Aures. Al otro día nos desplazamos, junto con la comunidad estuvimos en la parte del río en el que posiblemente pudo estar y los buzos se sumergieron sin encontrar hallazgos. Listo, nosotros decidimos solicitar el apoyo de los buzos del cuerpo bomberos del municipio de Río Negro, ya que el espacio en el que posiblemente pudo haber estado, pudo haber caído, tenía una profundidad de 4 metros. Por lo tanto, nosotros en el momento no tenemos los equipos adecuados para poder hacer la inversión, ¿cierto? Entonces ya ellos vienen, realizan pues toda la búsqueda en un sitio específico dependiendo de la profundidad y ellos empiezan a buscar, ellos empiezan a hacer un recorrido en donde empiezan a barrer los sitios teniendo pues específico, de pronto que hayas gozada y se encuentran pues alguna propiedad del señor, alguna ropa o si llevaba gafas o cualquier sitio. Por ejemplo, teníamos la sospecha o teníamos más fácil la confirmación de que el señor llevaba una linterna. Entonces, por ejemplo, empezamos a buscar eso para poder tener pues como otras pistas y poder buscar en otro sitio que se podía hacer. El cuerpo sin vida del ciudadano fallado el pasado 25 de mayo en horas de la mañana a orillas del río Aures. Esto y según el cuerpo de bomberos, gracias a la ayuda de la comunidad de las veredas cercanas a la afluente. Ya pues se anocheció, al otro día realizamos nuevamente el desplazamiento, iniciamos nuevamente la búsqueda y ya recibimos pues también hacer la caminata por el bordo del río. Ya con la comunidad hicimos pues realizar pues varios grupos para poder realizar una búsqueda más extendida por los lados del río, lo cual se logró encontrar el señor más abajo en el río Aures, pero ya competencia de la vereda El Salto. Ya se realiza el rescate del cuerpo, ya se trae en el municipio. El ciudadano que perdió la vida en el río Aures era José Antonio Henao, quien tenía 72 años de edad.